Hace poco, en que igual estuve en este tema, una fábrica, no me incluí marcas, una fábrica empezó a utilizar esta parte, querían ahorrar energía, entonces empezaron a investigar sobre qué pasa con todo el proceso de producción con los robots, o sea, todas las máquinas y en qué proceso de producción estaban, o por qué estaban consumiendo mucha energía. Entonces, al introducir lo que son los conceptos de la industria 4.0, lograron tener como de un 10 a un 20% de ahorro de energía y todo, pues metiendo análisis de datos, haciendo en la cuestión del tiempo, viendo qué proceso me lleva más tiempo, por qué me lleva más tiempo, entonces analizando todos esos datos, pues estos, introduciendo todas estas máquinas, pues se puede ahorrar dinero, o sea, las nuevas empresas, las fábricas, pues se pueden ahorrar este tipo de… o sea, se pueden ahorrar dinero, ¿no?, introduciendo todo este tipo de tecnología. Entonces, ¿por qué es importante? El tener industria 4.0 en nuestras empresas, nos da un posicionamiento global de manera competitiva, o sea, la empresa se vuelve más competente, porque pues ya estoy, ya optimicé procesos y puedo meter otras cosas, puedo hacer otras acciones. También, pues son nuevos productos y servicios innovadores, ¿no?, lo que comentaban hace rato en las prácticas, ahorita todo es innovación, ¿no?, y todo lo que tenga la palabra innovación, pues llama la atención. También, pues ya procesos de producción inteligentes, ya tanto el hombre aprende a trabajar con los robots, ¿no?, y los robots con el hombre, ¿no?, o sea, ya la mano de obra, lo que viene siendo humana, ya está supervisando, a veces ya, pues los robots están armando las partes, están haciendo todas este tipo de cosas, y el humano, ¿qué hace ahora? Supervisar, ¿no? Ya yo no estoy ensamblando, esto es en las industrias que tienen metido este tipo de tecnologías, ¿no? Ya estoy supervisando, yo como humano estoy trabajando en equipo con una máquina, con un robot. También, pues, están metiendo mucho los estándares ambientales, o sea, estoy produciendo y estoy ahorrando energía, pero también estoy volviendo una empresa sustentable. Todo esto porque ahorita con lo del medio ambiente, pues empieza a ver qué de mis procesos puedo optimizar para cuidar el ambiente, ¿no? También, pues, una producción flexible sin afectar ya lo que son los costos finales. Ahorro tiempo de abastecimiento, porque pues ya con todo el análisis de datos, con todo este, ya volúmenes de información que ya puedo procesar de una manera más eficiente, pues ya sé qué se me gastó, qué necesito abastecer, entonces ya no tengo que pasarme días para que capturen y todo y yo me ponga a analizar, o sea, ya las mismas herramientas ya me dan todos estos datos. Entonces, pues, el ahorro de tiempo, yo creo que en todas las empresas eso es importante, ¿no? Tanto en la producción de software y todo, pues el tiempo es un factor importante para todos. Y también, pues, el usar los recursos de manera eficiente, ¿no? O sea, ya todo, ¿no? O sea, todo lo que vienen hablando en el día, digitalización, el análisis de datos, pues ya puedo, ya sé cómo debo de utilizar mis recursos y dónde los debo de estar utilizando. Las ventajas es que ya es la integración de todas las áreas del negocio, ya esta parte, pues, es incluir a todos, no es algo que me gustó de este tipo de ya de industria, que ya es como tratar de que las empresas familiares ya no sean tan… o sea, es difícil meterle a una empresa igual así como familiar y antigua este tipo de tecnologías. Entonces, ya en esta mejora de los procesos, se trata de incluir a todas las áreas, ¿no? Desde la parte más abajo hasta la más arriba, ¿no? Entonces, ya todos trabajan y todos colaboran en este proceso. Este, cambio de cadena de valor a la red de valor, integración vertical, que viene siendo los niveles jerárquicos ya conectados, que es lo que había comentado, y la planificación y gestión más flexible y dinámica. Entonces, ¿qué pasa en el mundo con la industria 4.0? Esta ya está creciendo y es muy notable en países como Estados Unidos, Japón, China, los países nórdicos, el Reino Unido, ¿no? O sea, los países que ya conocemos que igual son potencias en estas áreas. Pero, pues, ¿qué pasa en México? En México, como que la revolución, la cuarta revolución, la industria 4.0, está México como que sí quiero, pero a la vez no. Entonces, porque, pues, no tiene prisa México, está así como que, pues, a lo mejor sí me gusta, me atrae empezar a introducir ese tipo de tecnologías en mis empresas, pero, pues, como que no, o sea, no tengo prisa. ¿Y por qué? ¿Qué pasa con todo esto? Es porque, pues, me sale más barata la mano de obra humana que empezar a meter máquinas ya industriales que me puedan ayudar a optimizar mis recursos, a tener mejores ingresos y a volverme competente en el mercado. Y, pues, todo eso, ¿no? Pues, aquí en México, este, conocemos, pues, los salarios son bajos. Entonces, pues, voy a preferir o, pues, toda la investigación, las empresas, pues, ¿qué hacen, no? Pues, les sigo pagando al humano, que, pues, me está cobrando más barata la hora, a que yo, pues, compre mis máquinas, el mantenimiento que llevan mis máquinas y, pues, con esto, no, o sea, tratar de que, de entender que meterle todo este tipo de tecnologías a mi empresa me va a ayudar a ser competitivo, o sea, va a tener una mayor competitividad en el mercado global, pero, pues, ¿qué pasa con el mexicano? O sea, o ¿qué pasa con las empresas mexicanas? Pues, pues, tienen miedo también a invertir, ¿no? Pues, necesitamos mucho, este, respaldo también, pues, de todo, pues, gobierno y de toda la empresa. Pero también, este, resulta que hace un rato, este, mi compañera comentó que van a ser, o sea, se van a generar, este, muchos empleos, ¿no? En el área de tecnología, pero, pues, ya no solo, este, como, bueno, yo soy ingeniera de software, pero ya no solo me voy a quedar con esas cosas, ¿no? O estudio una carrera de ingeniería en computación, una carrera de ingeniería de software, pero, pues, ya no solo me quedo como desarrollador. Ya tengo que empezar a ver o a aprender lo que son las nuevas tecnologías. O sea, ya tengo que empezar a meterme con, este, el internet de las cosas, a aprender Arduino, a aprender, este, pues, el manejo de Big Data y todo esto. ¿Por qué? Porque las empresas ya lo van a ir requiriendo. O sea, si yo quiero que también, este, mi empresa empiece a vender, o sea, mi empresa de desarrollo empiece a vender este tipo de tecnologías o este tipo de cosas, pues, tengo que aprenderlo, ¿no? O sea, si quiero proponer algo, pues, también lo tengo que ir aprendiendo. Y las empresas, pues, ya aquí, pues, mexicanas también, querer dar ese paso, querer hacer ese cambio, pues, para que ya podamos competir, ¿no? O sea, tenemos mucho, este, potencial en la gente, pero, pues, tampoco sabemos cómo explotar, ¿no? Ese tipo de mentes que tenemos, porque, pues, los mexicanos son muy buenos también en tecnologías. O sea, el humano, los mexicanos, en todas las regiones, somos muy buenos. O sea, las empresas también, pues, extranjeras, este, ya están viniendo, ¿no? O sea, ya hay muchas empresas extranjeras, pero, pues, si queremos también aportar o crecer en nuestras empresas, pues, es empezar a vender este tipo de tecnología, a introducirla y, pues, sobre todo, pues, uno mismo querer, ¿no? Querer, este, pues, aprender todo este tipo o estar en el rollo de industria 4.0. Entonces, como mexicanos, pues, sí tenemos una gran oportunidad para aprovechar todas esas nuevas tecnologías y, sobre todo, pues, capacitar a toda esta generación, ¿no?, que viene de jóvenes, a los estudiantes que están saliendo, que, pues, son el futuro, este, pues, ya aprender, ¿no?, enseñarles Internet de las cosas, el Big Data y, pues, tecnologías, ¿no?, que puedan ellos llevar a las empresas, ¿no?, para que también estén, pues, ya adopten la industria 4.0. Entonces, pero, pues, sin embargo, sí tenemos empresas en el sector automotriz, aeronáutica y eléctrica electrónica que están aplicando la industria 4.0. Poco a poco, pero, pues, sí hay empresas. De hecho, aquí en, bueno, en Nuevo León, sí hay una, este, una empresa que introdujo una, este, en una parte de sus procesos la industria, este, en 4.0, metió, pues, todo este tipo de tecnologías, pero tampoco quiso dar el siguiente paso, ¿no?, o sea, seguir cambiando sus procesos para, este, mejorar, ¿no?, como empresa. Y esto, pues, la volvió competitiva, o sea, se, este, se empiezan a posicionar. Y, pues, como conclusión, ya para, este, para, para ya terminar, pues, la tecnología evoluciona a un ritmo vertiginoso y las empresas, pues, deben adaptarse a todos estos cambios, ¿no?, para que puedan generar una ventaja competitiva. O sea, a mí me gustaría, ¿no?, que más me gustaría que, pues, ahí en donde estamos, comenzar con este tipo de tecnologías en las empresas, pero, pues, todavía en el sector tecnológico es muy, este, muy, muy pequeño, ¿no? O sea, allá en Yucatán, pues, la industria tecnológica todavía está, está dando ahí sus pasitos, pero no como en otros estados, ¿no?, como en otros, pues, aquí en el norte se ve más, este, pues, toda la parte de tecnología. La digitalización de la industria, pues, es una revolución que está cambiando todo el paradigma de la fabricación industrial, ¿no?, y ya, este, pues, la forma de trabajo y la forma de relacionarse ya, este, entre proveedores y clientes. O sea, yo puedo vender también tecnología e industria 4.0, pero, este, puedo tener una, puedo tener a mis proveedores, ¿no? Yo soy una empresa de software, pero no, este, no manejo hardware. Entonces, empiezo a tener, pues, ya mis aliados, ¿no? Tú eres una empresa que produces hardware o trabajas con toda la parte de internet de las cosas, pero si yo desarrollo, empiezo a establecer una relación, ¿no? Y, pues, juntos vamos haciendo propuestas a otras empresas, a estas grandes fábricas que hay, este, en el estado, pues, para que empiecen a introducir, pues, la tecnología de la industria 4.0. ¿De qué es cara? Pues, sí, es cara, ¿no?, dar ese paso, pero, pues, es algo que sí, este, vale la pena para que igual, pues, como país podamos, pues, crecer, ¿no?, y seguir ahí compitiendo en el mercado. Y, pues, muchas gracias. Normalmente acostumbro al final poner, este, pues, mi nombre y mis datos, porque, pues, sabía que me iban a presentar, ¿no? Entonces, actualmente estoy trabajando como líder del área de calidad de la empresa NC-Tech, pues, soy directora también de Women Who Code Mérida, ya les hablaron mucho de Women Who Code hoy, ya hicimos spam. También, pues, terminé el diplomado de la industria 4.0. Bueno, el primer día que llegué al diplomado fue así como que, ¿qué? ¿Qué es esto, no?, o sea, ¿de dónde salió, no?, y ¿cómo se come? Pero, pues, es algo que, la verdad, es un tema, este, que me gustó mucho. Ahorita, este, estoy con un proyecto pequeño, con mis arduinos, o sea, sí me interesaba mucho la parte de arduinos, pero el hecho de emplearlo y de aplicarlo, pues, sí me, este, pues, ya, ya me gustó, ¿no? Y, sobre todo, pues, irlo comunicando allá, este, a las niñas, a las jóvenes que están en tecnología. Ahorita, este, a mí me gusta mucho sembrar, cuando no estoy haciendo algo de Women Who Code, o en el trabajo, o el freelance, pues, estoy allá en mi terreno sembrando, me gusta sembrar, este, cilantro, zanahoria, ¿sale o no?, pero, pues, ahí estoy, ahí, sembrando, ¿no? Entonces, ahorita, este, pues, mi idea con ese pequeño huerto, pues, es, este, pues, ir midiendo la humedad, este, el, el, la temperatura, pues, ahí igual es muy cálido, pero a veces, pues, normalmente, solo este mes de junio ha estado lloviendo. Entonces, si no riegas, si a cierto tiempo no se mantiene cierta humedad de las zanahorias, por ejemplo, no crecen, ya me pasó dos veces, que se me va dos días, ¿no?, las riego, se secan, luego pasa cuando me toca sacarlas, están todas chiquititas. Entonces, con este tipo de tecnologías, pues, ya, este, meterle, pues, el sensor y con paneles, pues, con, tengo unos pequeños paneles, este, de, de unas lámparas, pues, conectarlos, para que no esté consumiendo, pues, igual, este, meterle baterías o algo. Entonces, medir la humedad y todo, y si no, si no estoy, este, en mi casa, pues, que le mando un mensaje a mi hermanito. Oye, ¿sabes qué? Riega las plantas, o riega mis zanahorias. Entonces, pues, podemos utilizar, pues, diferentes plataformas para recibir los datos e irlos, este, procesando. Pero, pues, poco a poco se empieza, ¿no?, con ese pequeño, o sea, para que vayan intentando hacer y meterse a todo este rollo de Internet de las cosas, de análisis de datos, porque, pues, puedes analizar después, obtener, ¿no?, ¿cuál día hubo más sol o qué? De todo, hay un montón de datos que se pueden obtener de todo lo que estés recibiendo. Entonces, este, pues, no sé si tengan alguna pregunta. Este, lo dio, o sea, no lo dan ahí, fueron a darlo. Este, se llama la empresa 4X Metro. Bueno, pues, fueron, eran, fueron diferentes sesiones, ¿no?, desde qué es la industria 4.0, todo lo que es design thinking para ir proponiendo soluciones innovadoras. Este, vimos lo que es Internet de las cosas con los, los arduinos. Y, también, el último módulo, pues, es ya cómo vas a la empresa, cómo golpeas la puerta a la empresa y le dices, oye, mira, necesitas industria 4.0, ¿no? Las empresas siempre van a tener necesidades, entonces, hay que buscar las necesidades de la empresa para ofrecerle una solución innovadora y que incluya todo este tipo de tecnologías. Y, también, las empresas siempre van a tener necesidades de la empresa. Y, también, las empresas siempre van a tener necesidades de la empresa.